El tiempo es veloz, tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida, la vida, y el amor no era paz, qué extraño. Ahora me siento diferente, siento que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar, qué loco. Si realmente se pudiera, y todo el mundo se pusiera, alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba. Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar. Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar.